Hola gente de Youtubers, tengo nuevos packs de autos reales bien chetos. Esta es la versión nueva personalizada porque mejoré el juego y aparte agregué nuevos packs de autos reales en 2023. Ahí les muestro los mods de autos reales y van a ver que están bien chetos los autos puros chéveres. Me encanta esa mujer sencilla, ella se roba a tele sin duda. Sé que te gusta el traqueto y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Vea, fallámonos en discreto y hoy sé que eres mami que te la mía. Dime qué tú querés hacer, oye vámonos a aprender. Dale, olvidémonos de ayer, que te quiero para mí tener. Vamos, pasemos soportes por el gueto, fumando cucho, escuchando de la gueto. Dos puestos bellos, si quieres te lo meto. Volémonos en el bote, tú rica te ves con esos botes. Dale mujer, sacaste esos gotes, que la moviste, la robaste. Te gusta lo que nos está pasando, lo que los dos estamos hinchiendo. Imagínate tú y yo viajando, y los míos venés contando. Sé que te gusta el traqueto y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Vea, fallámonos en discreto y hoy sé que eres mami que te la mía. Dime qué tú querés hacer, oye vámonos a aprender. Dale, olvidémonos del ayer, que te quiero para mí tener. Nena, tú lo sabes, yo te estoy mintiendo. Ver lana de su jara y rico lo que estamos haciendo. En la hacienda ya acabo, pues lo estaremos haciendo. Tú me entiendes, pues, yo te entiendo. En la cama y con llamas, el problema y la bata a mí me llaman. Todo esto y le me difaman. Buena vida, pero mala fama. Ey, que le blee. Con el toner. Cantándole palabras viejos por ley. Sé que te gusta el traqueto y yo quiero hacerme dueño de tu fantasía. Vea, fallámonos en discreto y hoy sé que eres mami que te la mía. Dime qué tú querés hacer, oye vámonos a aprender. Dale, olvidémonos del ayer, que te quiero para mí tener. Dime qué tú querés hacer, oye vámonos a aprender. Vea, fallámonos en discreto y hoy sé que eres mami que te la mía. Dime qué tú querés hacer, oye vámonos a aprender. Pero no sé que eres mami que te lo va a tener. Prrr. ¿Qué hay de malo en verte? Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte. Eso me divierte, lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente, dice que ella está como el agua al diente. El día entero pensándome, por eso fue que estuvo todo el camino besándome. Tocando su piel, ya me imaginaba dándole. Desde el día uno tú estabas tentándome. Y yo, atención, a tu cuerpo prestándole. Eso allá abajo, mami, sabe a creen brule. Ellos siguen analizándome, porque se dice que del sistema me burlé. Y cada vez que ella tiene dudas, me la consulta. Resulta que es una bellaca, pero oculta. Ella nunca me la dificulta. Las cosas que hacemos las sepulta. Dime qué hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte. Eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. Eso se ve a legua. Quiere guerra pa' pedirme tregua. No hay jiki, solo besos de lengua. Yo no soy vampiro como Edward. Si te vas, busco una baby nueva. No hay quien me conmueva. Cuando no quiero salir, ella le llega. Ando de gira volando por Noruega. Ella dice que a ningún hombre le ruega. De pensar que hagan la rueda. No me importa que se enteren de lo de nosotros. Cuando se lo pongo, yo siempre la miro al rostro. Todos los de su barrio, conmigo me mostró. Al ritmo que pongan, yo me acoplo. Que hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte. Eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. Dice que ella está como el agua al diente. El maquete doce, el maquete doce. Perro primo, el maquete doce. Covid después de las doce. Nada de DJ. El flotter que le puse fue por vos. Me dijo que le gustan los colores. El escape que le puse fue por vos. Me dijo que le gusta el corte. Que no importe lo que compre. Todo lo que quiero lo encontré. No hay dónde, no hay por qué. Todo lo que a mí no van a darte. Las multas que llegan a casa son todas. Por ir a buscarte a la chapa. Concha de la arora. Soy hermoso, sos hermosa. Yo te compro un foc, te lo pinto de rosa. No pienso en otra cosa. Mis compañeras fumamos en la plaza. Vamos a quemar todo el caucho. Vamos a darle como si fuera robado. Vamos a fumar todas las flores. Todo lo que quieras pa' que te enamores. La mecha que pasa sentado en mi casa. Re loco pensándote. Me busco en la chata. Nos vamos a la playa. Anda preparándote. Vamos a hacer como si todo bien. Fin de semana. Vamos a analar el cuadriciclo en puno. Vamos a pinamar. El maquetón, sí. El maquetón, sí. El flotter que le puse fue por vos. Me dijo que le gustan los colores. El escape que le puse fue por vos. Me dijo que le gusta el corte. Que no importe lo que compré. Todo lo que quiero lo encontré. No hay dónde, no hay por qué. Todo lo que a mí no van a darte. Las multas que llegan a casa son todas. Por ir a bucarte a la chata. Concha de la llora. Soy hermoso. Sos hermosa. Yo te compro. Descárgate los mods y fíjate en la descripción youtubers, que los autos reales están bien chetos. Dale like a este video si estuvo cheto. Suscríbete a mi canal. Comenta y activa la notificación si querés. Saludos para todos. Chau.